... ...internacional justamente el calentamiento de la selección ecuatoriana, contarles el cuento bien, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando... ...se habla de mujeres y demás de este tipo de temas y... ...de todo lo que esta generación de Medel... ...a continuación aquí en la pantalla de Tigo Sports... ...en el ataque el hombre, el Mazatlán mexicano, Fernando Aristeguieta... ...histórico como Ener, Valencia con el 13, y hoy salta Leonardo Campos... ...continuamos y les quería hablar Andrés Iyerland de Farín... ...a Faríñez, espectacular... ...una tapada que le hace... ...partido definitorio para Venezuela, pues porque es su... ...señora, sí, sí... ...y su tren... ...de los... ...se fue lo que tuvo ahora... ...los años, Ecuador, que ha tenido otros grandes jugadores como... ...empiezan a reunirse en el terreno de juego, en zona central... ...tuo, Maradona... ...todo listo, todo preparado... ...1022, hoy en día son terceros en esa clasificación... ...estupiñán, rechace por parte de Mago... ...la pelota en el remate... ...la pelota en recuperación aquí por parte de Incapié... ...buscó el pase al frente... ...Tigre, por Talleres me parece también... ...la pelota al centro, el remate, poste... ...palo tras el remate, Leonardo Campana... ...ya tocó... ...se vendrá el tiro de esquina... ...ahí de cerca, viéndolo... ...todo esa pelota apreciado, queda picando... ...aquí viene en el mano a mano, busca el rojo... ...viene en el mano a mano... ...línea de fondo, Martínez con el centro para atrás... ...punto penal, la voló... ...con todo le pegó Cristian Cóceres... ...le prendió fuego, le dio furia... ...la tiró por fuera tras un rechace... ...remate seguido, suelta esa pelota de seguido nuevamente... ...valiosos... ...del equipo... ...del equipo ecuatoriano... ...en la historia reciente... ...Edison Méndez, por ejemplo, era un gran jugador... ...Iván Caviedes, un muy buen delantero... ...cuando queda lesionado... ...de acción venezolana... ...el 2002 no tenía ni un millón... ...pero ni de colones... ...mírala... ...el deterioro... ...aquí cuando ataca... ...este estúpido... ...la pelota desde atrás en salida... ...se quita la marca, viene... ...el centro por parte de Valencia... ...pelota suelta... ...distancia... ...con el pie... ...tuvo que sacarla con todo... ...Oscar... ...saltándose la línea... ...ya tiene que salir con todo... ...Fariñez... ...se lo llevó puesto por delante... ...me parece que el ecuatoriano es el que queda... ...con el América jugó también... ...probablemente sí creo que... ...ojo aquí en mano a mano... ...el venezolano... ...el globito por encima... ...el guardameta prácticamente... ...la línea tiene que rechazar con todo... ...la saca... ...y se pierde sobre la última raya... ...sí yo creo que era bastante claro... ...el fuera de juego... ...sin embargo... ...la dejan... ...José hacia el costado con Alexander... ...viene el centro... ...pelota que queda suelta en el... ...tito ahí... ...la pelota... ...para apreciado... ...el centro... ...el cabezazo... ...frente al arco... ...la tuvo de cabeza... ...la pierde... ...la deja ir... ...pierde esta oportunidad... ...ese mano a mano... ...saca bien línea de fondo... ...para Mena... ...logra el centro... ...pelota... ...le cae ahí... ...a Pervis... ...estupiñán... ...cae al suelo... ...estupiñán... ...van por la disputa de la pelota... ...ahí Pito... ...el referee quiere... ...enojarse ahí... ...y Exxon Méndez... ...empuja a un venezolano... ...por el costado... ...van el Valencia... ...viendra al centro... ...por parte de Valencia... ...arrastero... ...al pul... ...pelota aquí... ...la pica... ...bien lo ponen a Valencia... ...alca de cabecita... ...se ayudó Valencia... ...intentó meterle a zurda... ...sin embargo... ...no tomó la decisión... ...se le fue larga... ...a él... ...estupiñán... ...la pica... ...atención... ...el cabezazo de Pivo... ...no hace bien... ...que empató... ...abrió... ...y ahora para Preciado... ...en ese mano a mano... ...viene Preciado... ...intentó hacerle la mano... ...cuándo lo necesita... ...si viene el mano a mano... ...aquí la pelota... ...le llega a campo... ...esa pelota... ...Moisés Caicedo... ...tocó para... ...Ener Valencia... ...lo tira... ...venezolanos... ...viene Stupiñán... ...pelota abierta... ...cabezazo... ...suelta esa esférica... ...el cabezazo... ...segundo palo... ...cierra el guardameta... ...en dos tiempos... ...gol... 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 ...de Ecuador... ...gol... ...el 18 lo hizo... ...Aitor Preciado... ...después de esta jugada... ...donde hay confusión... ...la logra salvar el guardameta... ...en ese...